3 millones de dólares. Ambas unidades van a contribuir a mejorar la capacidad del servicio policial en la ejecución de operaciones tácticas aéreas en la región nororiental del país frente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, delitos ambientales, entre otros. Se acerca el Estado Mayor hacia el mandatario y las autoridades presentes. Permiso, señor presidente, para ocupar mi puesto de comando y dar inicio a la ceremonia. Estado Mayor, ¿qué pasó? ¡Marche! El jefe de línea ha pedido la autorización al presidente de la República, Pedro Castillo, para dar inicio a esta ceremonia que se desarrolla en la dirección de la aviación policial. El señor presidente ha solicitado el permiso correspondiente para dar inicio a la ceremonia. Se encuentra también presente el viceministro de Orden Interno, Óscar González Rabanal, y la viceministra de Seguridad Pública, Olga Chagua Timoteo. ¡Algazo! El comandante general de la policía, Javier Gallardo Mendoza, también presente en esta ceremonia. ¡Algazo! ¡Compañera! ¡Firmez! ¡Compañera! ¡Escucho! ¡Escucho! Son dos helicópteros de fabricación rusa, modelo MI-171SH. Vamos a escuchar parte de la ceremonia. Estamos congregados en la esplanada de la dirección de aviación policial para participar de la ceremonia de entrega de dos helicópteros para la Policía Nacional del Perú. Digna concurrencia, damos inicio a la presente ceremonia testimoniando nuestra inquebrantable fidelidad a la patria peruana y a los elementos sustantivos que encierran su simbología como parte de nuestra identidad nacional. Damas y caballeros, himno nacional del Perú. ¡Compañera! ¡Atención! ¡Salud, gente! ¡Salud, gente! ¡Salud! Como mi amor, yo siempre te amo, yo siempre manteniendo tu luz, el beso, el beso, luz, el sol que fateremos al gozo sol tunes que la patria al eterno el león que fateremos al gozo sol Sevim que la patria al eterno el león que fateremos que la patria al eterno el león ¡Gracias! 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 ¡Entenso! Seguidamente escucharemos las palabras de entrega del señor Abelino Guillén Jauregui, ministro de Estado en el despacho del Interior. ¡Compañía! ¡Atención! Mientras se acerca a la tril, el ministro del Interior, Abelino Guillén, vamos a contarles que ambos helicópteros han sido adquiridos por un monto total de 43 millones de dólares. Señor Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República. Señora Mirta Vázquez Chukilín, presidente del Consejo de Ministros. Señor General de Policía, Javier Santos Gallardo Mendoza, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señor Óscar González Rabanal, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. Señor Teniente General, Javier Ernesto Bueno Victoriano, subcomandante general de la Policía Nacional del Perú. Señor General Augusto Ortiz García Rosel, director de aviación policial de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, distinguidos invitados, señoras y señores. ¡Compañía! ¡Escanso! Esta tarde es muy grato para nosotros, como sector interior, dar a conocer una buena noticia para nuestra Policía Nacional del Perú, que cumple una valiosa labor defendiendo a la patria de los flagelos y amenazas de las organizaciones criminales. Y es que con gran satisfacción estamos haciendo entrega de estos dos modernos helicópteros de uso policial. Es un esfuerzo por potenciar la capacidad operativa de la policía y reforzar su lucha frontal contra el delito con las herramientas que necesita. Esta adquisición reviste especial importancia pues contribuye de manera visible y concreta a mejorar las condiciones en que nuestros policías que cumplen una agnevada labor a lo largo del país puedan prestar sus servicios al país en mejores condiciones. Especialmente frente al narcotráfico que es un enorme flagelo que padece nuestro país. Frente a los remanentes del terrorismo. En el BRAE especialmente las modernas aeronaves de origen ruso cumplen con todas las exigencias técnicas y de calidad que nuestra policía merece para el fiel cumplimiento de sus funciones e incluyen la capacitación del personal de la aviación policial para su óptima utilización. Esta capacitación especializada fue impartida con éxito a la tripulación aérea a pilotos asistentes ingenieros de vuelo y a mecánicos especialistas de nuestra policía nacional en la propia planta de fabricación de las aeronaves allá en Rusia. Con esta entrega señor presidente de la república estamos dando una muestra clara y fehaciente de que este gobierno viene avanzando en un objetivo común esto es reforzar la seguridad y servir mejor a nuestra población esa es nuestra misión trabajar todos unidos frente al delito atendiendo las necesidades logísticas de la policía estamos convencidos de que es imperativo seguir fortaleciendo la labor policial y sus necesidades de equipamiento estratégico para garantizar una respuesta adecuada y oportuna en la lucha contra el crimen en sus diversas manifestaciones señor presidente desde el gobierno que usted lidera seguiremos trabajando en la atención de los requerimientos de la institución policial y con toda certeza podemos asegurar que vamos a ganarle la batalla al crimen a la delincuencia al delito a todos los enemigos de la sociedad en ese esfuerzo invalorable la policía va a brindar todo su apoyo no cederemos ni un milímetro al terrorismo y al narcotráfico ni esa combinación perversa llamada narcoterrorismo enfrentaremos estos flagelos con rigor y sin contemplaciones y en esa tarea señor presidente la policía tiene remarco tiene nuestro respaldo en tal sentido reafirmamos con hechos y no con palabras nuestro compromiso de seguir de seguir convirtiendo a nuestra policía nacional en una institución moderna eficiente y bien equipada para satisfacer las demandas de la población en bien de la seguridad del país muchas gracias las palabras del ministro del interior abelino guillén quien ha dicho que esta es una muestra clara y fehaciente del trabajo y destino común para reforzar la seguridad y mejorar el servicio a la población con toda certeza podemos asegurar que vamos a ganarle la batalla al crimen a la delincuencia y al delito es lo que ha destacado el ministro del interior a continuación que tenemos el acto de bendición a cargo del reverendo padre Edwin Arimuya Chavarilla capellán de la policía nacional del Perú compañía a la atención vamos a escuchar ahora las palabras del capellán de la policía nacional es la parte litúrgica de esta ceremonia en nombre del padre del hijo y del espíritu santo la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu esté con todos ustedes queridos hermanos y hermanas le damos gracias a dios expreso mi cálido saludo a nuestro presidente constitucional de la república pedro castillo terrones todas las autoridades políticas que nos acompañan oficiales comandante general de nuestra policía nacional del Perú suboficiales técnicos civiles hermanos y hermanas hoy nos hemos reunido porque dios así quiso bendecirnos con estas dos aeronaves demos gracias a dios por eso el trabajo nos une y dignifica hermanos el hombre y la mujer inteligente siempre acudirá a dios para que su trabajo no solo sea bueno sino una bendición que lleve paz amor y dignidad a todo ser humano sin dios somos ciegos en este camino de la vida porque con la sola fuerza e inteligencia humana el mundo y el país no podrá progresar es necesario hacer efectiva en nuestra vida como reza el lema de nuestra policía nacional del Perú dios patria y ley un pueblo que alaba y bendice a dios vive mejor una nación que valora y reconoce lo que cada uno puede aportar alegre el corazón y renueva la esperanza por ello este encuentro litúrgico y religioso civil es sano y conveniente que nuestra madre santísima nos acompañe siempre procedamos a bendecir las dos aeronaves oh dios tu palabra santifica todas las cosas derrama tu bendición sobre estas dos aeronaves y concede a los que van a utilizar saber darte gracias siempre obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y del alma y la protección constante en sus viajes por jesucristo nuestro señor en estos momentos entonces el capellán de la policía nacional de perú se acerca a estas unidades para derramar la bendición tienen una capacidad para transportar a 24 pasajeros con equipos completos acondicionado para transportar también 12 camillas con la finalidad de evacuaciones aeromédicas tiene un peso máximo de despegue de 13.000 kilos y un peso máximo para carga externa de 4.000 kilos este helicóptero MI 171SH está capacitado también para realizar operaciones de día y de noche en condiciones normales y en condiciones meteorológicas adversas al contar con un equipo de radar meteorológico eficiente Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre nuestro Estado peruano sobre nuestro presidente sobre nuestra Policía Nacional del Perú sobre nuestras familias y Dios nos acompaña esta tarde y siempre quedamos bendecidos con el Señor mis queridos muchas gracias ha culminado entonces la parte litúrgica de esta ceremonia ¡compañada! ¡escaso! acto seguido el Señor Avelino Guillén Jaure ministro de Estado en el despacho del interior procederá a la entrega simbólica de la bitácora de vuelo al Señor General de Policía Javier Santos Javier Gallardo Mendoza Comandante General de la Policía Nacional del Perú ¡compañada! ¡Atención! Bien, como ya hemos escuchado entonces se le entrega al Comandante General de la Policía Javier Gallardo Mendoza la bitácora de vuelo de estas unidades aéreas que fueron adquiridas de gobierno a gobierno entre el Ministerio del Interior y la empresa estatal de comercio exterior de Rusia Belarús ambas unidades tienen fueron adquiridas por un monto continuando con la presente ceremonia escucharemos las palabras de agradecimiento del señor General de Policía Javier Santos Javier 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 Bien, continuamos aquí entonces en la sede de la dirección de la aviación policial en donde se hace entrega de estos dos helicópteros, la policía nacional del Perú señor presidente de la república don Pedro Castillo Terrotnes señora Mirta Vázquez Chiquilín presidenta del consejo de ministros señor Abelino Guillén Jauregui ministro de estado en el despacho del interior señor Oscar González Rabanal viceministro de orden interno del ministerio del interior señor teniente general Javier Ernesto bueno victoriano subcomandante general de la policía nacional del Perú señor general Augusto Ortiz García Rosel director de aviación policial de la policía nacional del Perú señores oficiales superiores oficiales subalternos oficiales de armas de servicios y personal civil de la policía nacional del Perú distinguidos invitados señoras y señores esta tarde tengo el honor de participar en la ceremonia de adquisición de dos modernos helicópteros MI 171 SH de fabricación rusa hecho que ha sido posible gracias a la excelente gestión realizada por el ministro del interior con el objetivo de mejorar la capacidad del servicio policial en el marco institucional de la policía nacional del Perú se contempló el mejoramiento de las operaciones tácticas aéreas de la dirección de aviación policial y como resultado de esta articulación interinstitucional es sumamente grato expresar y hacer llegar el agradecimiento así como de todo el personal de la policía nacional del Perú a las entidades e instituciones partícipes que hicieron posible esta gran gestión estas aeronaves MI 171 SH son helicópteros de transporte de personal dedicados a ejecutar eficientemente la intervención policial en el combate a las organizaciones criminales dedicadas mayormente al tráfico ilícito de drogas minería ilegal delitos ambientales otros delitos conexos en la zona de influencia la aeronave tiene el más alto nivel de protección para la tripulación así como en su fuerza de aterrizaje gracias a la protección de armadura de titanio y kevlar habiendo pasado por los vuelos de prueba y estándares respectivos es hoy entonces que se hace entrega a la dirección de aviación policial de esta hermosa aeronave sin duda alguna este tipo de acciones solidifican la articulación y dinamismo de nuestra policía nacional comprometida con el ejercicio de sus funciones fortaleciendo el accionar operativo institucional con estas modestas palabras damos a conocer la entrega de estas modernas aeronaves como parte del gran plan estratégico que se viene llevando a cabo en las diversas direcciones y unidades de la policía nacional del perú aprovecho la oportunidad para exhortar a todos los presentes a seguir trabajando con la vocación de servicio que nos caracteriza en pro de nuestra institución para garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestro amado país agradecer por supuesto también y fundamentalmente a las gestiones puestas de manifiesto para lograr finalmente esta ansiada entrega de las aeronaves a nuestro señor presidente de la república del perú con estas palabras reitero merecimiento bien han sido las palabras entonces del comandante general de la policía Javier Gallardo quien ha mencionado parte de las características de estos helicópteros recientemente adquiridos que tienen el más alto nivel de protección para la tripulación se ubica frente al jefe de estado a quien saluda de esta manera y continuando con el programa vamos a escuchar las palabras en unos instantes del presidente de la república Pedro Castillo Señoras y señores en el marco central de la presidente ceremonia escucharemos las palabras del señor Pedro Castillo Terrones presidente de la república del perú y jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional del perú compañía atención señor ministro del interior doctor Avelino Guillén señor comandante general de la policía nacional del perú señora presidenta del consejo de ministros señores viceministros del interior y el orden interno señores oficiales suboficiales miembros de la policía nacional señoras y señores compañero yo yo quiero iniciar mi intervención condenando el asesinato del alcalde de la provincia de la mar en la provincia de Ayacucho señor Wilder Mayavilca Silva actos totalmente repudiables que deberían ser investigados y sancionados de manera inmediata mis más condolencias mis profundas condolencias a sus familiares y a su pueblo asumidos el compromiso al frente de su pueblo con la elección unánime de su pueblo y hoy en día haya caído por haber enfrentado enfrentado este flagelo más triste con todos los recursos disponibles que él venía luchando vamos a condenar estos actos venga de donde venga en este sentido he dado instrucciones claras y precisas al ministerio del interior para que despliegue todo el personal necesario y que haga una exhaustiva investigación de manera inmediata y rápida que devuelva la tranquilidad a sus familias y a los vecinos en nuestro gobierno ningún acto criminal quedará impune uno de los mayores flagelos que golpea a nuestra sociedad es la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en los últimos años el crimen organizado ha adquirido nuevas y más violencias formas de operación en todo el territorio afectando a las familias tanto en las ciudades como los pueblos más alejados del país hemos heredado un país preso de la delincuencia la criminalidad y el sicariato durante los gobiernos pasados se dejó creer que estos males y sus consecuencias lo vemos hoy en las calles tenemos que decir las cosas como son esta situación merece una respuesta más clara y decidida del estado por ello estamos acá para respaldar a nuestra policía nacional del Perú y ratificar la decisión política de este gobierno de luchar contra el crimen organizado para restablecer el orden y darle la tranquilidad que merece a nuestra población hoy hacemos entrega a la dirección de aviación policial dos helicópteros de fabricación rusa que se suman a nuestra flota nacional estas aeronaves cuentan con el más alto nivel de protección para la tripulación durante las intervenciones de la zona del Guayaga y del Braem estas aeronaves también realizarán operaciones solidarias de ayuda humanitaria de evacuaciones aeromédicas y de búsqueda y rescate ante eventuales desastres naturales estos helicópteros tienen la capacidad para realizar incluso vuelos nocturnos también se podrá ingresar a las zonas más inhóspitas como los puestos de vigilancia fronterizos entre otros sobre todo servirán para el traslado de las vacunas contra el COVID-19 a los lugares más alejados del país para inmunizar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos de las comunidades campesinas altoandinas a donde el acceso por tierra es difícil ponemos estas aeronaves al servicio de los peruanos estoy seguro que el nuevo ministro del interior nuestro amigo y doctor Abelino Guillén y el director general de la policía darán a conocer pronto el nuevo plan de seguridad que nos permite frenar la delincuencia y la criminalidad y garantizar el orden y la tranquilidad de nuestras familias convoco a la policía nacional a actuar con firmeza y energía contra la delincuencia no podemos tener contemplaciones en esta lucha para darle tranquilidad a nuestro pueblo en mi condición de jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional ratifico una vez más mi pleno respaldo a las instituciones castrenses que siempre han estado y están al servicio del país asimismo reafirmo nuestro respeto a su institucionalidad las fuerzas armadas y la policía nacional son símbolo de unidad de coraje de trabajo entrega y patriotismo sigamos trabajando juntos para impulsar el desarrollo del país sigamos trabajando juntos para cumplir los anhelos de nuestro pueblo el Perú muchas gracias muy buenas tardes a todos las palabras del presidente de la república Pedro Casillo Terrones quien esta tarde preside la ceremonia de entrega de dos helicópteros a la policía nacional del Perú ceremonia que se desarrolla en la dirección de la aviación policial el jefe de estado ha destacado justamente la adquisición de estas unidades que van a contribuir a combatir flagelos como el tráfico ilícito de drogas y siguiendo nuestro lema Dios Patria y ley invitamos a la una concurrencia para acompañarnos a entonar el himno de la policía nacional del Perú el presidente de la república al inicio de su alocución ha rechazado y condenado el asesinato del alcalde de la provincia de Lamar Huilder Mandiahuilca y su esposa que está en la región de Ayacucho del alcalde ¡Gracias! 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 ¡Viva la Policía Nacional de Perú! ¡Viva! Compañía ¿De acaso? Invitamos a nuestras dignas autoridades para la foto oficial Bien, entonces el Presidente de la República continúa aquí en la dirección de la dirección policial en El Callao donde percibe la ceremonia de entrega de dos helicópteros a la Policía Nacional Ha dicho durante su alocución que no se puede tener contemplaciones en esta lucha contra el narcotráfico y tráfico ilícito de drogas Hay que darle la tranquilidad a nuestro pueblo, es lo que ha destacado el mandatario Se le invita ahora al Jefe de Estado para observar más de cerca estas unidades Son helicópteros MI-171 Adquiridas de gobierno a gobierno M-171SH cuenta con dos motores BK-2500 serie 3 Con máxima potencia de 2700 caballos de fuerza por cada uno Permitiendo que ante la falla de un motor Tenga la capacidad de realizar un vuelo y aterrizaje con alta seguridad Asimismo, cuenta con un motor Zafir que permite el encendido de la aeronave a más de 4000 metros de altura Cuenta además con capacidad para transportar 24 pasajeros con equipo completo Acondicionado para transportar 12 camillas para evacuaciones aeromédicas Tiene un peso máximo de despegue de 13.000 kilos Un peso máximo para carga externa de 4000 kilos Techo de servicio de 6000 metros de altura Una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora Y una autonomía de vuelo de 2 horas con 30 minutos con tanques principales Y una autonomía de vuelo total con tanques auxiliares de 4 horas con 30 minutos Equipado con un sistema de blindaje En la cabina principal que permite resguardar la vida de la tripulación Los sistemas y componentes vitales de la aeronave presentando una capacidad de supervivencia mejorada Y saluda de esta manera a los medios de comunicación Gracias a esta adquisición la Policía Nacional del Perú Podrá salvaguardar la integridad social del país Al tener una mayor capacidad de respuesta para la lucha contra el crimen organizado Realizando los relevos del personal policial en las diferentes unidades de la región oriental Hacia las zonas más inhóspitas Como son puestos de vigilancia fronterizos Saluda Por una de las ventanas laterales De este helicóptero MI 171 SH El traslado de apoyo humanitario En caso de poblaciones se vean afectadas por desastres naturales Situaciones de emergencias O cuando la sociedad así lo requiera De igual forma Permitirá llegar a lugares lejanos de la región oriental Trasladando las vacunas contra el SARS-CoV-2 COVID-19 Dentro de las ventajas principales El helicóptero MI 171 SH Está capacitado para realizar operaciones de día y de noche En condiciones normales Y en condiciones meteorológicas adversas Al contar con un equipo de radar meteorológico eficiente Y tiene una alta precisión De aproximación al objetivo Mediante el uso de un sistema de navegación por satélite La aeronave es versátil Ya que cuenta con capacidad para realizar eficazmente Misiones de asalto, transporte de personal Y carga las 24 horas del día Por contar adicionalmente con una cabina equipada Para la ejecución de vuelos nocturnos con visores Destacaba el presidente de la república también Que estas unidades van a cumplir Operaciones solidarias de ayuda humanitaria Búsqueda y rescate Durante eventuales desastres naturales Dará cuenta al señor presidente de la república Capero Castillo Terronis Que la ceremonia ha concluido Y lo invitará a despedirse de la bandera de guerra ¡Bandero de frente! ¡Salido! ¡Estado mayor! ¡Defrente! ¡Machin! Se acerca ahora el estado mayor Y el jefe de línea va a informar al presidente de la república Que esta ceremonia ha concluido La misma que se ha desarrollado La misma que se ha desarrollado en la dirección de la vedación policial En la provincia constitucional del Callao Retornamos a Estudios Centrales ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Los días, señor presidente! ¡Para coordinarnos al personal!